Detalle a detalle Tú seas extra ordinario Porque estás haciendo un toquecito extra a lo que los ordinarios no lo hacen ¿Qué? Cargando energía Preparando todo Porque hoy será un día de mucha energía, de mucha potencia Vamos a estar trabajando con un montón de gente Son 300 personas de diferentes organizaciones Hoy vamos a hablar de proactividad y productividad Vamos a ver cómo receta la gente las dinámicas y acciones que vamos a aprender el día de hoy En pro de su crecimiento, en pro de su desarrollo Eso implica que tenemos que darle una potencialidad a nuestro lenguaje A nuestros pensamientos para que el próximo año ya tengamos metas Ya tengamos más claro qué es lo que queremos Y también tengamos claro qué queremos con nuestras familias No solo como profesionales, sino también como líderes de familia A la vida hay que decirle, gracias, suéltalo, suéltalo, suéltalo Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser corona de cada rincón ¡Suscríbete al canal!